José Ignacio, a pesar de que el año pasado te agarré y te agarré el cuello muy fuerte y te enojaste conmigo, te quiero un montón y te extrañamos un montón. Hola, hombre, está bien preparado. José, que te va a dar en tu nueva vida. Te extrañamos, José. Y, aunque ya te amamos muy pocas veces, te extrañamos. Bueno, te extrañamos un montón, te mandamos un saludo y que vuelvas de colegio en otro año, si te vemos, un saludo, que ya estés pasando relleno. Bien, ¿qué más? Saludos a José, que te agarré. Es mi boca que vivió bajo el 10. Ya está, ya está. Traemos regalitos. Bueno, José, José, ¿sabes qué es el saludito? Por hoy para mi cumpleaños. No, no, José, te extrañamos un montón y faltaron un montón en el curso, pero se nota cuando aún no está, porque el diciembre se sentaba atrás de mí. Pero volvió para mi cumpleaños, en el 30 de abril. Sí, para esa época va a volver. Te daré un regalito. Saludos a Eugenio. Sí. Acá está el EMI. Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha. José, te extrañen. 1, 2, 3 ¡Feliz Navidad! Hola Jochis, te esperamos acá con felicidad y que la pasé bien en Navidad y traen un regalo, no te ves vos, coches Saludos Feliz Navidad, te esperamos pronto, ojalá que vengas rápido y voy a ir a esperarte en el aeropuerto, capaz que acá en febrero Te mando saludos Hola Jochis, bueno, espero que la estés pasando joya y te esperamos con mucho entusiasmo y traernos regalos Pásala bien Estamos acá en la casa, tenemos un viejito de la casa de la Vivi y es muy grande Vinimos en la misma y ya la vamos a terminar nosotros la vamos a pensar Y te queríamos desear tus felices fiestas ya que nos vas a poder estar acá con nosotros Gracias a la tecnología Y es mi animación La animación es un poco Sí, sí Bueno, esperemos que pasamos a pedir una fiesta porque son ahí se quedan las que están muy, muy lejos pero a partir de nosotras y bueno, para que la acuerdes te hemos hecho la sorpresa La Jochis te manda saludos, San Luis por eso no puedo estar, pero te mando saludos Y bueno, a las tres, chicas Un poco No, 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 no Hola chicos, ¿cómo les va? Lo que les quería decir es que pasen muy bien, muy buena Navidad y con su familia que festejen mucho. Bueno, eso es lo que les quería decir. Bueno, les quería mandar un saludo muy grande. Bueno, un saludo a todos los que están a su alrededor. Ignacio, Mercedes, les quiero desear desde acá, desde Argentina, una muy feliz Navidad. Que Cristo niño renazca en cada uno de sus corazones y de las personas que los rodean en este momento. Que junten energías, pilas, fuerza para lo que se viene, para el año que se viene, que es un año de cambios, de muchas expectativas. Y, bueno, principalmente también un feliz año nuevo, una nueva vida. Y carguen pilas porque se viene un muy lindo año. Un abrazo. Hola chicos, felices fiestas. No me va a salir tan poético como el fango, pero yo como les decía a la Ángeles, hay cuatro fiestas. Le digo ayer a la Ángeles antes del partido Boca. Sale campeón Boca, Navidad, Año Nuevo y Reyes. Que las pasen bien en todas. Felices fiestas. Chao. Queridos hijos, Messi y José Ignacio, queridas familias de ambos hijos nuestros allá en México, porque ya son hijos también de ustedes, queremos desearles y yo personalmente una feliz y santa Navidad, una llegada gloriosa del niño Jesús a nuestros corazones, a nuestras familias, a nuestra sociedad. Y, bueno, ahora un deseo especial para esa patria mexicana que ya es nuestra segunda patria. Esperamos que tengan un hermoso comienzo de año y desearles que nuestros hijos sean también parte de sus vidas y de su historia, como ustedes como familia lo son también de ustedes y de ustedes que tengan así. Hijos queridos, un beso grande, con ruido a cada uno. Un deseo gigante de que Jesús, niño Dios, esté en cada uno de los corazones de ustedes dos. Y de sus dos familias mexicanas y de este país amado de México. Les los bendiga, feliz nochebuena, feliz Navidad y muy buen comienzo de hoy. Hola Mechi, hola José Ignacio. Aquí estamos con la primera, afrontando la primera Navidad que vamos a pasar lejos de ustedes, con algo de nostalgia, pero con la alegría de que ustedes la estén pasando muy bien allá y que estén aprovechando al 100% todas las experiencias que puede darles ese viaje y todo lo que pueden aprender de sus familias en México y del pueblo mexicano, de la gente allá que tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Espero que pasen una buenísima Navidad con el cariño de sus seres queridos. Háganle llegar un saludo a Eugenio, de nuestra parte. Y bueno, nos estaremos viendo aproximadamente en un mes y unos días. Ya queda poquito, ¿no? Que la pasen bien, que tengan un feliz comienzo de año y que disfruten estas vacaciones que ustedes se merecen. Chau, besos. ¡Gracias! ¡Gracias!